Todavía recuerdo cuando nos vimos Pero no me acuerdo cuando nos envolvimos No sé ni cuándo fue que me dejé llevar Ahora me siento adicto a tu cuerpo y no es normal Me estoy acostumbrando a ti Con tu cuerpo alucinando aquí En mi cama recolándote, bebé Como cuando por la noche te hago enloquecer Me estoy acostumbrando a ti Con tu cuerpo alucinando aquí En mi cama recolándote, bebé Como cuando por la noche te hago enloquecer Como yo te toco, nadie te toca Busca mi motivo, hacerlo sin ropa Cuando te tengo enfrente me daña la mente Es que me gusta porque es diferente Y se deja llevar Y ya me pone a beber y yo la pongo a fumar Para mí es especial Otra como ella yo no voy a encontrar Si tú te pones pa' mí me pongo pa' ti Pa' que conozca mami en la torre de Paris Yo sé que tú sientes lo mismo Yo sé que tú sientes lo mismo, te sientes igual Pero que con ese booty que no se va a acostumbrar Me estoy acostumbrando a ti Con tu cuerpo alucinando aquí En mi cama recolándote, bebé Como cuando por la noche te hago enloquecer Yo fui el primero mami que se envolvió Y fui el primero que no se iba a envolver Todo de repente, baby, y sin querer Pero me fui acostumbrando cuando probé ese nivel de meneo De solo pensarte te deseo Y creo que mi salud tiene un millón de views tu video Y para mí no es normal Que contigo me quiero quedar Todavía recuerdo cuando nos vimos Pero no me acuerdo cuando nos envolvimos No sé ni cuándo fue que me dejé llevar Ahora me siento adicto a tu cuerpo y no es normal Me estoy acostumbrando a ti Con tu cuerpo alucinando aquí En mi cama recolándote, bebé Como cuando por la noche te hago enloquecer Me estoy acostumbrando a ti Por tu cuerpo alucinando aquí En mi cama recolándote, bebé Como cuando por la noche te hago enloquecer Otay 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 el auténtico Super J Superiority Johnny Quest Authentic Music El auténtico Deixa José assembly Little ب